En este video se observa a Flaubert Santana de la Rosa, de 26 años, quien vestía chamarra gris con las insignias falsas de mayor de la Policía Nacional. El mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte especificó que no es la primera vez que suceden hechos como este en la institución del orden. Históricamente nosotros tenemos algunas personas que han hecho esto. Lo más importante es que la institución lo detectó, lo está sometiendo a la acción de la justicia por usurpación. El ejecutivo policial expresó que ahora lo más importante es que este fue detectado y espera que la justicia haga su trabajo. Esta es una de las modalidades que utilizan los delincuentes. Este es un delincuente que ha sido sometido anteriormente por falsificación, sin embargo fue detectado, no pudo conseguir nada y debe pagar por eso, pero vamos a que la justicia ahora haga su trabajo. Al falso mayor le ocuparon una pistola de juguete y al ser depurado tiene un registro por robo del 2012, en tanto que Valdés Tuzán, a quien intentaba limpiar de los archivos policiales, tiene un expediente por falsificación en el 2016. Janet Fernández, Noticias Telemicro.